¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Filmanía para Siglo TV. Mi nombre es Héctor Becerra Delgado, soy el conductor de Filmanía Radio que puedes escuchar cada martes a las 12 del mediodía a través de Q91.1 FM, la estación que te escucha. Y por cierto, Filmanía acaba de cumplir 19 años al aire y en unas cuantas semanas llegaremos a nuestro programa Mil y eso es gracias a ti. Hoy aquí en Siglo TV vamos a comentar una película que tiene varias nominaciones al Oscar, algunas de ellas en las categorías más importantes, y se trata de Hermosa Venganza. Sí, el título para México está Atroz, Hermosa Venganza, suena algo muy comercial, pero el original en inglés está mejor, Promising Young Woman, mujer joven y prometedora. ¿De qué trata esta cinta? Es una comedia combinada con thriller, comedia de humor negro por cierto, que nos presenta a un personaje femenino, una joven llamada Cassandra, Cassie, le dicen en sus cuates, su familia, y la vemos como desencantada de la vida, tiene un trabajo muy triste, muy poco creativo en una cafetería. Nos vamos a ir enterando de algo que ella hace varias noches a la semana, que es irse a los bares, fingir, y eso es lo importante, fingir que está muy, muy alcoholizada, ver por allí qué hombre se ofrece, diciendo que es un buen hombre, para llevarla a su casa y evitar que le pase algo malo. Y una vez que está en casa, una vez que está allá en su hogar, va a sorprender a aquellos individuos que intenten propasarse, aprovechando que la creen sumamente alcoholizada, ya sabes, cuando intentan abusar de ella, pues ella les prepara una sorpresa. Sí, la premisa suena muy comercial, suena muy visceral, pero la película sorprende en muchos sentidos. Esta cinta de Hermosa Venganza es de la directora londinense Emerald Fennell. Ella es mil usos, te escribe teatro, te escribe para televisión, participa como actriz en papeles de reparto, lo mismo en cine que en algunas series. Y bueno, Emerald Fennell sorprende con esta cinta que ella misma escribe, porque con esta premisa que suena a algo muy comercial, que nos remite, aunque con giros inesperados, a cintas ochenteras como Atracción Fatal, o a cintas de los años 70 sobre venganza de mujeres cuando son víctimas de algún abuso, y luego viene una venganza sangrienta. Con estos elementos, Emerald Fennell nos genera esta película, Hermosa Venganza, que nos mueve el tapete de debajo de los pies, nos lo quita de repente en varios momentos, porque uno cree que sabe para dónde va a ir la película y de repente hay giros inesperados, lo cual se agradece. Y sí, el primer punto a favor de esta cinta, que está disponible en cines y que seguramente pronto estará en plataformas, sobre todo porque tiene varias nominaciones al Oscar, es este justamente, que juega con los clichés, con los elementos que hemos visto en películas de venganza, pero además integra elementos de comedia romántica y va jugando con estos de manera muy hábil, muy inteligente. ¿Qué más hay que decir? Que hay una gran actuación. La actriz Carrie Mulligan, también inglesa, lleva el personaje de Cassandra con mucho realismo, con mucho aplomo, pero permitiendo estos juegos de humor negro que se dan en la trama y poco a poco vamos a ir descubriendo qué está motivando a Cassandra en esta búsqueda de venganza, de qué se está vengando o a quién está vengando, qué pasó en años anteriores para que esta chica haya abandonado la carrera de medicina y ahora trabaje en una cafetería nada así como espectacular ni nada novedosa, todo lo vamos a descubrir poco a poco de la mano de la directora Emerald Fennell, de la mano de esta niña Carrie Mulligan en el papel protagónico y una película que está muy, muy bien narrada y que logra combinar, eso es lo más meritorio, estos elementos de thriller y de comedia. Ahora, la película te va a divertir de entrada, pero además va a ir tocando algunos puntos muy vigentes de temas serios. Se va a hablar de machismo, se va a hablar de micromachismo, se va a hablar del patriarcado y también se va a mencionar lo que es el pacto patriarcal. Claro, no con estos nombres, que son los nombres técnicos que se les puede dar a ciertas actitudes culturales y sociales, sino de manera velada. Vamos a descubrir por allí qué pasó con la directora de la universidad ante un posible caso, un probable caso de abuso sexual, qué pasó con algunos compañeros y compañeras del pasado, de casi, qué pasa con estos hombres en el presente que dicen ser buenos hombres y que la van a cuidar y a llevar a su casa y que luego intentan propasarse, no abusar de ella. Todo eso está aquí en esta película, pero manejado de manera muy sutil, integrado en la trama. Y ese es el otro gran mérito de la cinta, esta de Hermosa Venganza, ¿no? Te entretiene, te atrapa en un primer nivel como un thriller con estos elementos de comedia, de humor negro, pero maneja poco a poco, y lo vamos a ver en escenas muy interesantes, estos elementos de comentario social. Así que si tú eres de los cinéfilos que quieras una película que sea nutritiva para tu mente, nutritiva para tu espíritu, esta puede ser interesante. Esta cinta de Promising Young Woman tiene varias nominaciones, la directora va por tres categorías, va como coproductora de la cinta en la categoría de Mejor Película, va a Emerald Fennell como Mejor Directora, y va como Mejor Guión Original. Y además va nominada la persona encargada de la edición, y por supuesto a Mejor Actriz, Carey Mulligan, que ha estado siendo nominada y ganando premios en diversos certámenes y festivales. En resumen, Hermosa Venganza, no le hagan caso a ese título tan espantoso que le pusieron para el mercado latino, vayan a ver Promising Young Woman, está en cines, si no anótenla, seguramente se van a entretener cuando la puedan ver en plataformas. Me despido con los tradicionales recordatorios y con una invitación muy especial. La invitación, si tú eres como filmaniaco que no llena de hablar de cine, únete al Cine Club Virtual Filmania Plus. Los críticos invitados de Filmania y tu servidor, tenemos sesiones en Zoom los jueves a las 7 de la tarde, 7 de la noche, como lo quieras ver. Durante una hora y media estamos platicando con quienes se inscriban, y abordamos y analizamos a detalle con todo y los giros de las películas, esos giros que no puedo mencionar aquí para no echarles a perder la película. Los analizamos, hablamos de convenciones del género, de elementos de apreciación, etcétera, 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 y escuchamos sobre todo lo que ustedes tienen que decirnos acerca de las películas. Así que mándame un WhatsApp al 8711-070571. Repito, 8711-070571. Avísame que te interesa estar en Filmania Plus. Yo personalmente te mandaré el proceso de inscripción. 50 pesos la cuota de recuperación por sesión. Precio VIP para Filmaníacos que quieran estar en cuatro sesiones y pagar solamente tres. Los recordatorios, ahora sí, suscríbete a Siglo TV, sigue Siglo TV en sus redes, en sus plataformas, para que te enteres cada vez que subamos un nuevo comentario de Filmanía. También te invito a que los martes al mediodía sintonices Q91-1-1-FM, la estación que te escucha, para que nos acompañes en Filmanía, el programa radiofónico con ya más de 19 años al aire y con a unas cuantas semanas de completar mil programas. Y si te gusta el rock, si te gusta mucho el rock, te invito a que también a través de Q91-1-FM me acompañes los lunes a las 8 de la noche en Rock Show. Y además, te invito a que me sigas en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Hexa FM. Y de verdad, te agradezco. Este sábado 10 de abril, llegamos a ser más de 10 mil seguidores, más de 10 mil rockeros y 10 mil filmaníacos, en arroba Héctor Hexa FM. Así que me despido con el tradicional, ¡súbele! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina